¿Qué pasa pajeros en YouTube? Antes de empezar con el vídeo, no se olviden que entre yo, Infinity y Revy Senpai estamos sorteando dos juegos del Esporte 2. Si quieren saber más al respecto de cómo participar en el sorteo y de los pasos a seguir, dejaré un link en la descripción de este vídeo. También no se olviden suscribirse al canal de Revy que sube vídeos muy buenos. Y si quieren jugar con Infinity la pueden agregar a su Steam, que tanto el Steam de Infinity como el canal de Revy Senpai estarán en la descripción de este vídeo. Bueno, dicho esto, que disfruten del vídeo. Veo a una chica molesta corriendo hacia mí desde lejos, agitando los brazos en el aire como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiera traer a sí misma. Esa chica es a Yori, mi vecina y buena amiga desde que éramos niños. Ya sabes, el tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy, pero funciona porque ustedes se conocen desde hace ya mucho tiempo. Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este, pero a partir de la secundaria ella se quedaba dormida más y más frecuentemente. Y yo me cansaría de esperar, pero si ella va a perseguirme así, casi me siento mejor huyendo. Sin embargo, solo suspiro y me paro frente al paso de los peatones, dejando que esa Yori me alcance. Ah, otra vez me quedé dormida, pero esta vez te atrapé. Tal vez, pero solo porque decidí detenerme y esperarte. ¿Eh? Dices eso como si pensaras en ignorarme. Es grosero, Maxar. Bueno, si la gente te mira por acto raro, entonces no quiero que piensen que somos pareja o algo así. Bien, bien. Pero de todas formas me esperaste. Supongo que no puedes ser malo aunque quieras. Como digas, Ayori. Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela. A medida que nos acercamos, las calles se llenan cada vez más con otros estudiantes haciendo su viaje diario. Por cierto, Maxar. ¿Ya has decidido un club para unirte? ¿Un club? Ya te lo dije. Realmente no estoy interesado en unirme a ningún club y tampoco he estado buscando. ¿Eh? Eso no es verdad. Me dijiste que te unirías a un club este año. ¿Lo hice? Estoy seguro de que es posible que lo haya hecho en una de nuestras muchas conversaciones en las que le doy el avión. A A Ayori le gusta preocuparse un poco por mí. Cuando estoy perfectamente contento con ser un chico promedio mientras gasto mi tiempo libre en juegos y ánimo. Estaba hablando acerca de cómo me preocupa que no aprendas a socializar o tener alguna habilidad antes de la universidad. Tu felicidad es realmente importante para mí, ¿sabes? Y sé que eres feliz ahora, pero moriría solo pensar que te convertirás en un nini en unos pocos años porque no estás acostumbrado al mundo real. Confía en mí, ¿sí? No me hagas seguir preocupándome por ti. Bien, bien. Voy a ver algunos clubes y eso te hace feliz, pero no prometo nada. ¿Al menos me prometes que intentarás un poco? Sí, supongo que te prometo eso. ¿Por qué me dijo ser ser boneado por una chica tan despreocupada? Más que eso, me sorprende que incluso me haya permitido ceder a ella. Supongo que verla preocupada tanto por mí me dan ganas de tranquilizarla un poco, incluso si exagera todo lo que tiene dentro de su cabeza. El día escolar es tan común como siempre y se acabó antes de que me diera cuenta. Después de empacar mis cosas, miro inexpresivamente a la pared, buscando un gramo de motivación. ¡Clubs! ¿Sayori quiere que cheque algunos clubs? Creo que no tengo más remedio que comenzar con el club de anime. ¿Hola? ¿Sayori? Sayori debe haber entrado al salón de clases mientras yo estaba pensando. Miro alrededor y me doy cuenta de que soy el único que queda en el aula. Pensé que podría atraparte saliendo del aula, pero te vi sentado aquí, así que entré. Honestamente, eres peor que yo algunas veces. Estoy impresionada. No tienes que esperarme si eso te hará llegar tarde a tu club. Bueno, pensé que tal vez necesitabas un poco de aliento, así que pensé, ya sabes... ¿Qué cosa? Bueno, ¿que podrías venir a mi club? Sayori. ¿Sí? No hay manera de que vaya a tu club. ¿Eh? Rosero. Sayori es vicepresidenta del club de literatura. No es que fuera consciente de que ella tenía algún interés en la literatura. De hecho, estoy seguro de que ella solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar un nuevo club. Como ella fue la primera en mostrar interés después de la que propuso el club, heredó el título de vicepresidenta. Dicho esto, mi interés en la literatura es incluso menor. ¿Sí? Voy al club de anime. Vamos, por favor. ¿Por qué te importa tanto de todos modos? Bueno, como que le conté ayer al club que traería un nuevo miembro y Natsuki hizo pastelillos y eso. No hagas promesas que no puedes cumplir. No puedo decir si Sayori es realmente una cabeza hueca o si ella es tan astuta como para haber planeado todo esto. Dejé escapar un largo suspiro. Bien. Voy a pasar por un pastelillo. ¿Está bien? Sí, vamos. Y así, hoy marca el día en el que vendí mi alma por un pastelillo. Abromado. Sigo a Sayori por la escuela y al piso de arriba. Una excepción de la escuela que rara vez visito. Generalmente utilizada para las clases y actividades de tercer año. Sayori, llena de energía. Abre la puerta del aula. Todos, el nuevo miembro está aquí. Te lo dije, no me llames nuevo miembro. Vino alrededor de la habitación. Bienvenido al club de literatura. Es un placer conocerte. Sayori siempre dice buenas cosas de ti. ¿En serio? ¿Trajiste un chico? Qué manera de matar la atmósfera. Oh, Masha. Qué sorpresa. Bienvenido al club. Todas las palabras se me escapan en esta situación. Este club está lleno de increíblemente lindas chicas. ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo. Lo siento. Natsuki. La chica con la actitud agria, cuyo nombre aparentemente es Natsuki, es una que no reconozco. Su pequeña figura me hace pensar que probablemente es de primer año. Ella es la que hizo los pastelillos, de acuerdo a Sayori. Puedes ignorarla cuando se pone de mal humor. Sayori dice eso en voz baja en mi oído. Luego se vuelve así las otras chicas. De todas formas, este es Natsuki, siempre está llena de energía. Y este es Yuri, la más lista del club. No, no digas eso. Yuri, quien parece comparablemente más madura y tímida, parece tener dificultades para mantenerse al día con personas como Sayori y Natsuki. Ah, bueno, es un placer conocerlas a ambas. Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? Así es, es genial verte de nuevo. Mónica sonríe dulcemente. Nos conocemos... Bueno, rara vez hablamos, pero estábamos en la misma clase el año pasado. Mónica era probablemente la chica más popular de la clase. Inteligente, hermosa, atlética. Básicamente, completamente fuera de mi alcance. Entonces, sonriéndome tan genuinamente, se siente un poco... Sí, es genial, Mónica. Siéntate, Maxá. Hicimos sitio para ti en la mesa. Para que te puedas sentar junto a mí o a Mónica. Irá por los pastelillos. Hey, yo las hice. Yo voy por ellos. Perdón... Me emocioné un poco. Entonces... ¿Y si también agoté? Las chicas tienen algunos escritorios puestos para formar una mesa. Como Sayori mencionó, se ha ampliado para que haya un espacio al lado de Mónica y un espacio al lado de Sayori. Natsuki y Yuri caminan hacia la esquina de la habitación, donde Natsuki toma una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Aún incómodo, tomó asiento al lado de Sayori. Natsuki regresa con orgullo a la mesa, con la bandeja en la mano. Bien, están listos. ¡Tadá! ¡Wow! Natsuki levanta el papel de aluminio de la bandeja para revelar una docena de cutcapes blancos y esponjosos decorados para que parezcan pequeños felinos. Los bigotes están dibujados con glaseado y pequeños trozos de chocolate se utilizaron para hacer oídos. ¡Qué lindo! No tenía idea que fueras tan buena horneando, Natsuki. Bueno, ya sabes, solo apúrense y tomen uno. Sayori toma uno primero, luego Mónica, yo la sigo. ¡Está delicioso! Sayori habla con la boca llena y ya ha logrado ponerse glaseado en la cara. Giré el pastelillo con los dedos, buscando el mejor ángulo para tomar un bocado. Natsuki está callado. No puedo evitar notar su mirada furtiva en mi dirección. ¿Está esperando que lo muerda? Finalmente lo hago. El glaseado es dulce y lleno de sabor. Me pregunto si lo hizo por su cuenta. ¡Está muy bueno! Gracias, Natsuki. ¿Por qué me agradeces? No es como que... ¿No he escuchado esto en alguna parte antes? Los haya hecho para ti, o algo así. ¿Eh? Creí que técnicamente lo hiciste. Sayori dijo... Bueno, tal vez. Pero no para... Tú... Tú sabes... Tiñi, tonto. Muy bien, muy bien. Renuncio a la extraña lógica de Natsuki y descarto la conversación. Yuri regresa a la mesa llevando un juego de té. Ella coloca cuidadosamente una taza de té en frente de cada uno de nosotros antes de colocar la tetera al lado de la bandeja de pastelillos. ¿Guardan un juego de té completo en este salón de clases? No te preocupes, los profesores nos dieron permiso. De todas formas, ¿qué no una taza de té ayuda a disfrutar más un buen libro? Ah, yo... yo supongo. No te intimides. Yuri solo trata de impresionarte. ¿Eh? Esa no es... Insultada, Yuri mira hacia otro lado. Mi intención, ¿sabes? Te creo. Bueno, té y leer puede que no sea un pasatiempo para mí, pero al menos disfruto del té. Me alegro. Yuri sonríe débilmente en alivio. Mónica levanta una ceja y luego me sonríe. Así que, ¿qué te hizo considerar el club de literatura? Esa pregunta me asustó. Algo me dice que no debo decirle a Mónica que fui prácticamente arrastrado aquí por Sayori. Bueno, no me he unido a ningún club y Sayori se ve realmente feliz aquí, así que... Está bien, no te avergüences. Haremos que te sientas como en casa, ¿vale? Como presidenta del club de literatura, es mi trabajo hacer el club divertido y emocionante para todos. Mónica, estoy sorprendido. ¿Cómo es que decidiste comenzar tu propio club? Probablemente podrías ser miembro de la junta de alguno de los clubs más importantes. ¿No eras líder del club de debate el año pasado? Bueno, ya sabes. Para ser honesta, no puedo soportar toda la política en torno a los principales clubes. Se siente como más que nada discutir sobre el presupuesto y la publicidad y cómo prepararse para los eventos. Prefiero tomar algo que personalmente disfruto y hacer algo especial con él. Y si alienta a otros a entrar en la literatura, entonces estoy cumpliendo ese sueño. Realmente Mónica es una gran líder. Yuri también asiente de acuerdo. Entonces me sorprende que todavía no hayan más personas en el club. Debe ser difícil comenzar un nuevo club. Podrías ponerlo de esta manera. No muchas personas están muy interesadas en poner todo el esfuerzo para comenzar algo nuevo. Especialmente cuando es algo que no llama tu atención como la literatura. Tienes que esforzarte para convencer a la gente de que es divertido y de que vale la pena. Pero hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más importantes. Estoy segura de que todos podemos hacer crecer este club antes de graduarnos. ¿No es así chicas? Sí, haremos lo mejor. Lo sabes. Todas con entusiasmo están de acuerdo. Esas chicas diferentes, todas interesadas en el mismo objetivo. Mónica debe haber trabajado muy duro solo para encontrar a estas tres. Tal vez es por eso que todas estaban tan encantadas con la idea de un nuevo miembro uniéndose. Aunque todavía no sé si puedo seguir el ritmo de su entusiasmo por la literatura. Así que, Maxa, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Bueno, eh... Teniendo en cuenta lo poco que he leído estos últimos años, realmente no tengo una buena manera de responder eso. ¿Manga? Me murmuro en voz bajo, medio en broma. La cabeza de Natsuki de repente se anima. Parece que quiere decir algo, pero se quedó callada. No eres muy lector, supongo. Bueno, eso lo puedo cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. De todas formas, ¿qué hay de ti, Yuri? Bueno, veamos. Yuri traza el borde de su taza de té con su dedo. Mis favoritos son generalmente novelas que construyen mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellos es increíble para mí. Y contar una buena historia de un mundo tan extraño es igualmente impresionante. Yuri continúa claramente apasionada por su lectura. Parecía tan reservada y tímida desde el momento en el que entré, pero es obvio por la forma en la que sus ojos brillan que encuentra su comunidad en el mundo de los libros, no en las personas. Pero ya sabes, me gustan muchas cosas. Las historias con profundos elementos psicológicos generalmente me sumergen también. ¿No es sorprendente cómo un escritor puede aprovecharse tan deliberadamente de tu propia falta de imaginación? De todos modos, he estado leyendo mucho horror últimamente. Ah, leí un libro de terror una vez. Digo desesperadamente algo con lo que me puedo identificar al nivel mínimo. A este ritmo, Yuri podría estar teniendo una conversación con una roca. De verdad, no hubiera esperado eso, Yuri, para alguien tan gentil como tú. Creo que podrías decir eso. Pero si una historia me hace pensar o me lleva a otro mundo, entonces realmente no puedo dejarlo. El horror surrealista a menudo tiene mucho éxito en cambiar la forma de mirar el mundo, aunque solo sea por un breve momento. Uff, odio el horror. Oh, ¿por qué? Bueno, yo solo... Los ojos de Natsuki se vuelven hacia mí por una fracción de segundo. No importa. Es cierto, usualmente te gusta escribir cosas lindas. ¿No es así, Natsuki? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Dejaste un trozo de papel en la última reunión del club. Parecía que estabas trabajando en un poema llamado... No lo digas en voz alta y regrésalo. Bien, bien. Jeje. Tus pastelillos, tus poemas... Todo lo que haces es tan lindo como tú. Sayuri se sienta detrás de Natsuki y pone sus manos sobre sus hombros. No soy linda. Natsuki, ¿escribes tus propios poemas? Eh, bueno, supongo que... a veces. ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante. ¿Por qué no lo compartes algún día? Ah, no. Natsuki desviara mirado. No te gustaría. Ah, ¿aún no eres una escritora segura? Entiendo lo que Natsuki siente. Compartir ese nivel de escritura toma más que seguridad. La verdadera forma de escribir es escribir para ti mismo. Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores, exponiendo tus vulnerabilidades y mostrando incluso los alcances más profundos de tu corazón. ¿Tienes experiencia escribiendo también, Yuri? Quizás si compartes parte de tu trabajo puedes dar un ejemplo y ayudar a Natsuki a sentirse lo suficientemente cómoda como para compartir la de ella. Supongo que es lo mismo para Yuri. Oh, quería leer los poemas de todos. Nos sentamos en silencio por un momento. Muy bien, tengo una idea, chicos. Natsuki y Yuri miran con curiosidad a Mónica. Vamos todos a casa y escribamos un poema nuestro. Entonces, la próxima vez que nos veamos, todos los compartiremos entre nosotros. De esta forma, todos estaremos a la par. Sí, hagámoslo. Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos ayudará a todos a sentirnos un poco más cómodos y fortalecer el vínculo del club. ¿No es así, Masha? Mónica, me sonríe cálidamente una vez más. Espera, aún hay un problema. Eh, ¿qué es? Ahora que volvemos al tema original de mi incorporación al club, sin rodeo saco lo que tengo en mente todo el tiempo. Nunca dije que me uniría a este club. Sayori puede haberme convencido para pasar por aquí, pero no he tomado ninguna decisión. Todavía tengo otros clubes para mirar y... Perdí mi tren de pensamiento. Las cuatro chicas me miran con ojos abatidos. ¿P-P-Pero? Lo siento. Pensé. Maxa... T-Todas ustedes. Estoy... Estoy indefenso contra estas chicas. ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando es así? Es decir, si escribir poemas es el precio que tengo que pagar para poder pasar cada día con estas hermosas chicas. Bien, vale. Ya lo decidí. Entonces, me uniré al club de literatura. Uno por uno, los ojos de las chicas se iluminan. Sí, estoy tan feliz. Sayori me rodea con sus brazos saltando de arriba abajo. ¡Eh! ¡Ey! Realmente me asustaste por un momento. Si realmente solo hubieras venido por los... Ok, estaría muy enojada. Entonces, eso lo hace oficial. Bienvenido al club de literatura. Ah, gracias, supongo. Bien, todo el mundo. Creo que con eso podemos finalizar oficialmente la reunión de hoy, con una buena nota. ¿Todos recuerdan la tarea de esta noche? Escribir un poema para traer la próxima reunión, para que todos podamos compartir. Mónica me mira una vez más. Masha, espero ver cómo te expresas. Sí, realmente puedo impresionar a la estrella de la clase Mónica con mis mediocres habilidades de escritura. Yo siento la ansiedad creciendo dentro de mí. Mientras tanto, las chicas continúan charlando mientras Yuri y Natsuki limpian su comida. ¡Ey, Maxa! Ya que estamos aquí, ¿quieres caminar juntos a casa? Es cierto. Sayori y yo nunca volvíamos a casa juntos porque siempre se quedaba después de la escuela para ir a los clubes. Claro, también podría. ¡Yay! Con eso, los dos nos vamos del salón del club y nos dirigimos a casa. Dentro de todo el camino, mi mente vagabundea entre las cuatro chicas. Sayori, Natsuki, Yuri y, por supuesto, Mónica. ¿Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela en el club de literatura? Quizá tendré la oportunidad de acercarme a una de estas chicas. Muy bien, solo tendré que aprovechar al máximo mis circunstancias y estoy seguro de que la buena suerte me encontrará. Y supongo que eso comienza con escribir un poema esta noche. Bien, pues empecemos con esta mierda de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!